Este vídeo te va a gustar, tanto si eres un amante de los huevos como si no lo eres. Los huevos han sido un alimento controvertido en lo que respecta a la salud cardiovascular durante décadas. Pero los huevos no son la razón principal por la que las personas mueren de enfermedades cardíacas. Y hoy vas a descubrir por qué. Quédate porque hoy conocerás en detalle el papel de los huevos en la salud cardiovascular. Quédate porque desmitificaremos la mala prensa que rodea a los huevos. Y eso te interesa. ¿Son los huevos los culpables del colesterol alto? Uno de los mitos más extendidos sobre los huevos es que aumentan los niveles de colesterol en la sangre. Lo que a su vez nos lleva a enfermedades cardíacas. Sin embargo, la relación entre el colesterol que ingerimos con la dieta y los niveles de colesterol en sangre es más compleja de lo que parece. Los huevos son ricos en colesterol, con aproximadamente 210 miligramos por yema. Esto ha llevado a la creencia de que su consumo elevará los niveles de colesterol en sangre. Sin embargo, numerosos estudios científicos han demostrado que el colesterol dietético, el de los huevos, tiene un impacto limitado en los niveles de colesterol en sangre, para la mayoría de las personas. Recuerda que nuestro hígado, él solo, produce hasta el 80% del colesterol que necesitamos. Y solamente ingerimos un 20% del colesterol. Entonces, ¿por qué las personas que comen 3, 4 o 5 huevos al día tienen el colesterol bajo? ¿Y muchas que no comen huevos o muy pocos a la semana tienen el colesterol alto? Pues bien, es que el hígado humano regula la producción de colesterol. Y cuando se consume colesterol a través de la dieta, el hígado lo detecta y lo que hace es producir menos colesterol por sí mismo, para compensar. Digamos que hay una especie de feedback, y el hígado solo producirá el colesterol que sea necesario. Los beneficios de los huevos enteros Las claras de huevo son una fuente completa de proteínas, que contiene 9 aminoácidos esenciales. Proporciona 3,6 gramos de proteínas por cada clara de huevo. Y es probablemente la proteína mejor absorbible de todos los alimentos en el planeta. En cuanto a la yema de huevo, a menudo evitada por temor a su contenido en colesterol, en realidad son una fuente de nutrientes esenciales para la salud cardiovascular. Contiene grasas saludables, incluidas grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. También contiene ácidos grasos omega-3, que son conocidos por sus beneficios para el corazón, al reducir la inflamación y mejorar la salud arterial. Las yemas de huevo son ricas en vitaminas A, D, E, K, B12, riboflavina y folato, así como en minerales como calcio, fósforo y hierro. Estos nutrientes son esenciales para una función cardiovascular óptima. La yema de huevo es una de las pocas fuentes naturales de vitamina D, que es muy importante, como ya sabéis, para la salud ósea, el sistema inmunológico y una mejor salud del corazón, una mejor integridad de los vasos sanguíneos y una presión arterial más baja. En cuanto a los antioxidantes, la yema de huevo contiene carotenoides antioxidantes, como la luteína y la ceaxantina, que protegen los ojos de la luz dañina y reducen los radicales libres, que pueden dañar nuestros ojos. La colina de las yemas de huevo desempeña un papel importante en la salud cardiovascular, al reducir la inflamación y mejorar la estructura de las membranas de las células cardíacas, lo que contribuye a la salud y función cardíaca en general. Además, la yema de huevo contiene fosfolípidos, que tienen un efecto positivo en tu sistema cardiovascular, incluido el impacto en el metabolismo del colesterol y la reducción de la inflamación. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. 3. Inflamación A pesar de la constante preocupación por el colesterol, la inflamación crónica parece ser un factor más relevante en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. La inflamación en las paredes de las arterias puede conducir a la aterosclerosis, que es la acumulación de placa en las arterias. Esta inflamación puede ser desencadenada por diversos factores, como la presión arterial alta, el estrés oxidativo y la respuesta inflamatoria a la dieta y el estilo de vida. Por eso, hay que remarcar la importancia de alejarnos de los azúcares refinados y los alimentos ultraprocesados, ya que son inflamatorios. No solo son inflamatorios, sino que si se consumen en exceso, los azúcares se convierten en grasa, particularmente en grasa mala, no solo en LDL-colesterol, el malo, sino también en triglicéridos. Esas grasas a las que les encanta acumularse en las arterias, con el peligro que eso conlleva. Por eso, es tan importante dejar de comer tanto azúcar y harinas refinadas y aumentar el consumo de verdura y alimentos no procesados naturales, que nos proporcionen ácidos grasos esenciales omega-3, como pueden ser el pescado azul. Aquí encontramos las sardinas, el salmón o el que más te guste. Puedes obtener ácido alfa-linolénico de los frutos secos, las semillas de chía o puedes optar por los aceites de pescado para obtenerlos. Y cuando hablamos del colesterol LDL, al que tanto miedo le tenéis, son las modificaciones oxidativas las que llevan a esa respuesta inflamatoria en las paredes arteriales, contribuyendo a la aterosclerosis y al bloqueo de esas arterias. Cuando el LDL oxidado se adhiere a la pared arterial, puede oxidarse aún más debido a esos radicales libres. El LDL oxidado es reconocido por el sistema inmunológico como un invasor extraño, lo que lleva a la respuesta inflamatoria. Más tarde, los lóbulos blancos, específicamente los macrófagos, acuden para intentar eliminar el LDL oxidado. Pero a medida que esos macrófagos consumen el LDL oxidado, se transforman en lo que llamamos células espumosas. Y esas células espumosas se acumulan y forman vetas de grasa dentro de las paredes de las arterias. Esta es la etapa inicial del desarrollo de la placa. Con el tiempo, estas células espumosas mueren, depositando su contenido de grasa en la pared arterial, lo que atrae a más macrófagos y perpetúa el ciclo. La placa sigue creciendo y hay una acumulación continua de lípidos y células muertas. Y a medida que esto se vuelve más complejo en su estructura, se observa la presencia de placa, que perpetúa una respuesta inflamatoria crónica. El problema es el exceso de azúcar y carbohidratos refinados, ya que si se consumen en pequeñas cantidades, pues se secreta insulina y se incorpora a las células, donde lo quemaremos como energía. Pero cuando hay demasiado azúcar, pues se almacena como glucógeno en los músculos y el hígado. Pero si aún así se sigue consumiendo más y más azúcar, ese exceso, el hígado lo que va a hacer es almacenarlo como grasa. Y aumentarán tanto los niveles de insulina, que comenzaremos a almacenar grasa en nuestro cuerpo. Y ahí es donde se produce la grasa abdominal y la grasa visceral que comienza a crecer, al igual que el hígado, que se llena de grasa. Esto nos lleva de nuevo al punto de partida. Los huevos. Pues no, los huevos no son los que causan la mayoría de las enfermedades cardíacas. La atención debe centrarse en la reducción de la inflamación, a través de una dieta saludable, sin azúcar ni alimentos procesados, ejercicio regular, buen descanso nocturno y reducción del estrés, para mantener un corazón fuerte y resistente. ¿Sabías que el hígado es el que produce hasta el 80% del colesterol de tu cuerpo? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase, ¿los huevos son buenos? Eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regala un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo, ¿por qué no? Por WhatsApp o tu red social favorita. Lo más importante de todo, y os lo digo siempre, es dejar un comentario. Ya que si comentas, es más probable que el algoritmo se motive y se lo muestre a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable, para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes suscribirte al canal gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre una vitamina que ayuda a reducir la próstata. Vaya tarde más ajetreada que tengo. Si no has parado de entrar gente.